Si por el mundo los hombres sin conocerse van No niegues nunca a tu mano al que contigo está Ven con nosotros al caminar, Santa María ven Ven con nosotros al caminar, Santa María ven Jesús tú eres la persona más importante a este lugar Jesús tú eres la persona más importante a este lugar Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió Bendito, amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Señor Jesús nos acercamos ante ti a renovar nuestra alianza contigo Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios si cumplen mis mandamientos Ayúdanos Señor, danos la gracia de permanecer fieles a ti Y de tener la certeza de que solo quieres nuestra felicidad y nuestro bienestar Que nosotros atraemos la bendición o la maldición sobre nosotros y sobre el mundo que nos rodea Ponemos en tus manos este mes de octubre, Señor Con todo el trabajo material y espiritual Con nuestros sueños, ilusiones, esperanzas y preocupaciones También con nuestras enfermedades, con nuestras luchas y sufrimientos No estamos solos, tú vas con nosotros Gracias Señor por la gloria de la santidad Por los diez años de la canonización de la Santa Madre Laura Montoya Upec Haz que como ella, la Iglesia se adapte a los nuevos tiempos Para seguir llevando tu evangelio Para seguir predicando el querigma La buena noticia Pedimos tu santa bendición Sobre todos los enfermos Los que hoy están cumpliendo años Por todos los que nos piden oración Por los hermanos internos en las cárceles Y por todos los adultos mayores Postrado a vuestros pies humildemente Vengo a pediros dulce Jesús mío Poderos responder constantemente Si la confianza es prueba de ternura Esta prueba de amor daros ansío Aunque esté sumido en la amargura En los momentos más tristes de mi vida Cuando todos me dejen, oh Dios mío Y el alma esté por penas combatida En el bautismo que hermoseara mi alma Yo prometí ser vuestro y vos ser mío Repetiré siempre en tempestado y en calma Aunque sienta venir la desconfianza Que me obliga a miraros con desvío No será confundida mi esperanza Yo siento una confianza de tal suerte Que sin ningún temor o dueño mío Espero repetir hasta la muerte Sacramentum ontinu Venem excelúi Et anticum documentum novo cedadritui. Presta cides suplementum sensum defectui. Sensum defectui. Genitori genitoque. Laus et iubilatio. Sanus honor virtus quoque side beneditio. Procedenti a dutroque compasir laudatio. Compasir laudatio. Amén. 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 misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sincronización Andrea Oroz Bendito sea Dios, bendito su santo nombre, bendito Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito el Espíritu Santo consolador, bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita su santa e inmaculada concepción, bendita su gloriosa asunción, bendito el nombre de María Virgen y Madre, bendito San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, Señor danos sacerdotes, Señor danos sacerdotes, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos muchos sacerdotes santos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, sagrado corazón de Jesús. Amén.